Música Pasada la medianoche, se incendió un camión de la limpieza cerca del puente de los alemanes. Al parecer, el hombre que lo conducía vio que se incendió y lo aparcó para que no causase ningún peligro. Los bomberos acudieron inmediatamente para extinguir el fuego en poco tiempo, aunque tuvieron cuidado por el tipo de material del camión. A falta del informe sobre lo ocurrido, se cree que ha sido un fallo técnico del camión.